Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy os traigo una review del tracking de todos los visores de realidad virtual Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixer Reality y Playstation VR Y una cosa virtuomaniaco, simplemente comentaros que no estoy haciendo pruebas en 360 grados, ni pruebas de Scaled Room, ni War Room, ni Snath Room Vale, que simplemente lo que estoy haciendo es comprobar cuando falla un tracking y cuando no Antes que nada quiero dar las gracias a todos aquellos que me apoyáis en Patreon Bueno pues nada virtuomaniacos, como he comentado al principio del vídeo, vamos a hacer un experimento Y es que vamos a comprobar el tracking de todos los visores de realidad virtual aquí, in situ Y quiero que vosotros me digáis que es lo que os parece Aquí no hay ni trampa ni cartón, simplemente voy a utilizar las HTC Vive, las Oculus Rift, las Windows Mixer Reality y las Playstation VR Todos en el mismo entorno, en las mismas circunstancias y con la misma instalación Para Windows Mixer Reality el adaptador de Bluetooth lo he puesto encima de la mesa sin que esté cerca de la CPU Y para la instalación de la cámara de las Playstation VR lo he puesto arriba, que es donde normalmente la tengo puesta Por otro lado la instalación de HTC Vive es básicamente un sensor ahí puesto, un Lighthouse y el otro que veis en aquella esquina Y por último las Oculus Rift que tengo un sensor en esta esquina, tengo un sensor aquí en la esquina de la mesa y tengo otro sensor arriba Con lo cual es una instalación básica en todos los dispositivos y sin complicaciones Para que veáis también he bajado la persiana para que no haya ningún problema con el tema de iluminación Y no tengo ningún objeto reflectante ni ninguna historia rara que pueda provocar el fallo de tracking en determinados casos Bueno y para hacer este experimento vamos a utilizar dos juegos Por un lado el Gang Club VR, básicamente es un juego de pistolas Y por otro lado Indez que es un juego de arcos Ambos juegos tienen la certificación de que va a funcionar con todos los visores de realidad virtual Que es el principal motivo por el que he elegido estos videojuegos Gang Club VR funciona con Windows Mixer Reality, HTC Vive, Oculus Rift y Playstation VR Y lo pone hasta en los logotipos y todo ¿vale? Y el Indez pues tres cuartos de lo mismo Así que en principio no hay ningún problema de incompatibilidad y todo debería de funcionar como debería de funcionar Así que vamos a ir pasando a ver los diferentes gameplays jugándolos Son cortitos, duran aproximadamente un minuto y ahí podréis sacar vuestras propias conclusiones Y empezamos con el visor de HTC Vive 3, 2, 1, Engage Stage clear 3, 2, 1, Go Look out Target down Reload Perfect Stage clear Stage clear Trabajo 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, este ha sido el tracking y el gameplay con las HTC Vive y ahora vamos a ver el de Oculus Rift. ¡Suscríbete al canal! 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 1. Engage. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reload! ¡Perfect! ¡Suscríbete! 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 Y ya por último, simplemente enseñaros cómo funciona el tracking en las mismas condiciones con los mismos juegos en PlayStation VR. Pero ojo, una cosita importante, en la PlayStation he hecho un cambio, ya que he jugado de pie y también he jugado sentado. ¡Move it! ¡Move it! ¡Reload! ¡Perfect reload! ¡Move out! ¡Move it! 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 ¡sanEs posible! ¡Perfecto! ¡Stage clear! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, habitumaníacos, estas son las pruebas de tracking. Ya podéis ver que jugando en las mismas circunstancias con los mismos juegos hay problemillas. Que ya que cada uno saque su propia conclusión. Yo en mi casa, evidentemente, no estoy ni perjudicando ni mejorando ni beneficiando a ningún visor de realidad virtual. es que no me interesa, es que me da igual, a mi no me pagan ninguna compañía por hacer esto, lo hago porque me entretiene, porque me gusta y para enseñaroslo a vosotros. Y en mi caso, o por lo menos lo que yo puedo ver es que Windows Mixer Reality falla, para ser la plataforma de PC, y la plataforma de consola que podrían ser las PlayStation VR, la verdad que el tracking tampoco está tan mal, como se decía. Y a los haters, una cosita, que da igual que yo tire el arco un poquito más, que lo tire un poquito menos, que coja el arma un poquito más o que coja un poquito menos, que yo utilizo las HTC Vive, que utilizo las Oculus Rift y no tengo ningún problema. Así que relajaos un poco, que tampoco aquí vamos a llegar a la gama de profesionales y no vamos a ir a pegar tiros ahí a la calle. Y en definitiva, estas serían las pruebas que he hecho. Y si queréis que haga algún análisis comparativo entre todos los visores, os animo a que me dejéis un comentario debajo del vídeo diciéndomelo. Y así pues me curro una comparativa diciendo cuáles son las bondades, las diferencias y lo que es cada visor. De los que tengo aquí, claro, no de los que tenga por ahí. Así que nada, virtuomaniacos, simplemente ya comentaros de que si os ha gustado el vídeo, que le des al like y ya, pues lo que siempre os digo, os dejo aquí el link de Patreon por si queréis echarme un cable y si no, pues suscríbete dándole a este y nos vemos por aquí. ¡Hasta luego!